Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí estar cada mañana compartiendo contigo estas lecciones de vida. Hoy, martes 5 de mayo, estudiaremos la Biblia y la cultura. Repite conmigo. En un nuevo contexto, la filosofía de la cultura griega. ¿Cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Es útil tener un conocimiento previo a la cultura del cercano oriente para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucediera. Por lo tanto, los escritores inspirados de las escrituras comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que, en nuestra forma de pensar occidental, diríamos que Él permite o no impide que suceda, como por ejemplo, el endurecimiento del corazón de Faraón. La cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. ¿La Biblia está condicionada culturalmente y, por lo tanto, sólo es pertinente a esa cultura en lo que afirma? ¿O el mensaje divino dado en una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos? ¿Qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de las escrituras? En Hechos capítulo 17, versículo 26, el apóstol Pablo da una perspectiva interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer este versículo. Afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Si bien tenemos mucha diversidad cultural, bíblicamente hablando, existe un vínculo común que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales. Y eso es porque Dios es el creador de toda la humanidad. Nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación se nos limitan a una sola cultura. Todos necesitamos la salvación que nos ofrece la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios comprendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales y limitadas durante las cuales se escribieron los textos bíblicos. Paralelamente, piensa en el álgebra, que se inventó en el siglo IX a.C., en Bagdad. ¿Significa esto entonces que las verdades y los principios de esta rama de las matemáticas están limitados solo a ese tiempo y lugar? Por supuesto que no. El mismo principio aplica las verdades de la palabra de Dios. Aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contiene son tan relevantes para nosotros hoy como para sus primeros receptores. Gracias por tu compañía. No olvides compartir estos audios con tus contactos. Nos veremos mañana. Soy Adalberto Hidica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba-hotmail.com. ¡Te esperamos!